Bienvenidos a una nueva entrega de nuestras producciones científicas de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. En esta oportunidad hablaremos sobre el libro Prácticas y Encuentros desde el Catatumbo, escrito por docentes del programa de comunicación social. Para conocer un poco más sobre él hablaremos con el docente Jairo Fernando Barbosa Trigos. Profe, adelante. El libro Prácticas y Encuentros desde el Catatumbo es un documento emitido en la convocatoria de la División de Investigación y Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Dicho documento recoge tres experiencias, dos de extensión y una de investigación desde el año 2019 hasta el año 2020. Experiencias donde tuvimos diferentes actores como asociaciones de víctimas del municipio de la playa de Belén, asociaciones campesinas del Catatumbo y residentes en diferentes barrios de la ciudad de Ocaña. Muy bien, profe, pero para conocer cómo se realizó la metodología y la creación de este libro hablamos ahora con el docente Elvis Fernando Ríos. Profe, cuéntenos detalles. Para escribir el libro de Prácticas y Encuentros de Catatumbo, los docentes investigadores realizaron tres proyectos. Un proyecto de investigación dedicado a revisar, a analizar cómo las asociaciones CISCA y ASCANCAF, pues determinaban la utilización de la red social como un medio de comunicación y dos proyectos de extensión. Uno dedicado a la formación de comunidades víctimas del conflicto armado para que ellas construyeran proyectos de intervención y transformación social. Y un segundo proyecto de extensión en el cual las comunidades vulnerables de Ocaña, pues específicamente en algunos barrios, utilizaban la comunicación para el desarrollo y cambio social, para apropiarse de las problemáticas sociales y poder transformar su realidad. Profe, muchísimas gracias. Y para finalizar, conozcamos un poco sobre la formación académica de los docentes, autores de este libro. Por ello, hacemos conexión con la profe Ana Paola Balmaceda. Cuéntenos, profe, todo sobre ello. Prácticas y encuentros desde el Catatumbo fue un libro que hemos logrado hacer tres docentes de programa de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander. Los tres comunicadores sociales, el profesor Elvi Fernando Ríos Pacheco es magíster en dirección del desarrollo local, el profesor Jairo Fernando Barbosa Trigos, magíster en comunicación digital y quien les habla Ana Paola Balmaceda, magíster en educación. Tres docentes que amamos la institución, que hemos también estado en el grupo de investigación Comunis como investigadores de diferentes proyectos en los que estamos encaminados a evidenciar procesos desde el desarrollo, desde la parte organizacional, desde la parte del periodismo. Pues hoy entregamos a ustedes este libro que recopila acciones investigativas desde la comunicación social y que de verdad nos enorgullece enormemente que los tres estemos ejerciendo como docentes de comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander. A estos tres docentes del programa de comunicación social nuestras felicitaciones y ya lo saben vayan ya a nuestra página www.ufpso.edu.com, damos clic y descargamos este importante libro. Nos vemos en una próxima entrega.